Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Cara a cara, mucha atención a todas las mamitas, aquellas mujeres que sufren constantemente de la inflamación a la pelvis, inflamación a los ovarios, presten mucha atención porque hoy día vamos a tocar un tema bastante sensible para ustedes, estamos justamente en estudios con la obstetra Araceli Ramosñique, ella justamente es integrante de la estrategia sanitaria de prevención de cáncer, vamos a hablar un tema bastante amplio sobre lo que es el cáncer al cuello uterino, cáncer al ovario, cáncer a la vulva, usted puede participar a través de sus llamadas 25 67 35, ya lo sabe, ¿cómo está? Muy buenos días, buenos días a todo el público que nos oye y estamos prestos y llanos para poder solucionar muchas incógnitas. Como lo habíamos mencionado, hoy en día hay muchas jovencitas porque en realidad es así, desde los 14, 15 años las mujeres ya sufrimos de este problema de los descensos, de la inflamación pélvica, ¿por qué razón? ¿a qué obedece esto? No necesariamente muchas de las personas quieren decir que sea por casas de descenso sexual, por ejemplo la madre de familia sobre todo que acude a nuestro consultorio tiene esa preocupación, ¿no? Si mi hija no tiene todavía, no ha iniciado su vida sexual, ¿por qué es que presenta estas molestades? Incluso desde niños, ¿por qué tiene descenso? Exactamente, ¿no? Como le decíamos en previas conversaciones, la mayoría de personas desconocemos uno el modo adecuado de hacer una higiene, por ejemplo, ¿no? Una pastillita para el conocimiento, cuando hacemos nuestros lavados con un jabón X, ¿no? Nosotros estamos eliminando la flora bacteriana propia, digamos así, nuestros microorganismos propios y también estamos eliminando los microorganismos malos, entonces quedamos de prensa nuestro cuello uterino o nuestro canal vaginal para que sea invadido tanto por, por decir, cerca hasta el meato urinario, los microbios de la vía urinaria o también la región anal, ¿no? Los microbios también de esa parte. No hacemos una buena limpieza, de repente en el momento de limpiarnos con el papel higiénico lo hacemos de manera incorrecta. Exactamente. ¿Pero cuál es lo correcto entonces? Como es lo usual, ¿no? De adelante hacia atrás, parte de zona menos afectada, hacia la parte posterior, no volver a resignir en lo mismo, agua y generalmente evitar el jabón, que es lo primordial. ¿Qué tipo de jabón? Porque hoy en día, bueno, te metes a la ducha y lo primero que agarras es el jaboncillo y con eso te limpias todo. Cada uno es un mundo muy aparte. Entonces, cada caso también es distinto. Si yo generalizo que use, por ejemplo, un determinado, por decir, los cosméticos, aquellos productos aquí y etcétera, son para aquellos canales vaginales o de cuello uterino que están completamente sanos. Entonces, ¿qué se le recomienda en el hospital regional de ICA? Que aquella persona acuda en primer lugar a ser evaluada por el profesional, el ginecólogo, ¿no? En este caso, nuestro consultorio de ginecología es un 4, ¿no? Trabajamos en un grupo multisectorial y tenemos que diferenciar, por eso, más que todo eso es la preocupación que les decía, poder diferenciar lo que es descensos a lo que es un preventivo de cáncer, ¿no? Van juntos, pero no están revueltos, digamos así, ¿no? Tenemos que a veces, ¿no? Una evaluación previa y también ir descartando paso por paso. Una infección urinaria, presencia de oxígeno, como le decía, vía vaginal, ¿no? Todas esas cosas se suman y hacen, pues, la presencia que tengamos en nuestro descenso. Bueno, lo característico en la mujer es dos tipos de descenso. Uno de color blanco, blanquecino, y otro medio amarillento, con olor. ¿Cuál es el más perjudicial? O los dos de por sí ya son perjudicial. Efectivamente, son multicolores. Cada persona es un mundo, un universo, ¿no? Entonces, digamos así, ¿sabes qué? Tienes ese color, este es el... No, efectivamente, no es la característica propia. En general, sí, pero lo que es más llamativo es el... La evaluación. La evaluación, siempre la óptica. Nosotros, señores televidentes, tenemos una pésima costumbre. En primer lugar, acudir a, a este, por vía aérea, vía telefónica, a consultar nuestra sintomatología e inclusive para que nos den, doctor, por favor, tengo tal cosa, tal cosa, recéteme tal cosa. No está, no es lo adecuado, no es lo correcto, porque es la óptica y el examen ginecológico lo que te va a dar un efectivo tratamiento. Inclusive hay personas que llegan con sus recetas anteriores o la receta de la amiga, que le hizo bien a ella, pero a mí no. Claro, eso es frecuente. Porque son diferentes microorganismos y son sin número, es un mundo entero. Entonces, hay que observarlo, ver la cara de este distinto. Hay que ir al médico, para que él te pueda orientar. Y no solo eso, ver el tratamiento en pareja. Funcionan muchas cosas. Hay mucho en juego allí. Lo que sí la evaluación tiene que ser anual. De hecho, anual. Mujeres en edad reproductiva y sobre todo a las niñas, a las jovencitas, hasta cuando cumpla, pase lo que es puber, complete su desarrollo hormonal, se le da un chance, porque a veces presenta, puede ser que presente quistes y nosotros no lo sabemos, ¿no? Entonces se le da un chance cuando se establece su vida, sus niveles hormonales y se puede hacer esa diferenciación. Pero de por sí el dolor pélvico, esto que cada vez se hace constante, no es normal. No necesariamente tiene que ser descensos o una infección o una transmisión sexual. Puede ser, por ejemplo, quistes, ¿no? Así es. A veces tenemos, este, iniciamos con nuestro ciclo menstrual, ¿no? Y iniciamos con unos dolores terribles. Eso se llama dismenorrea. Pero, ¿quién sabe? Tenemos quistes o puede ser, pues, otro tipo de infecciones, ¿no? La diferenciación es con una evaluación ginecológica. ¿Qué daños causa el virus papiloma humano? Aquello que lo transmite comúnmente, pues, el varón, ¿no? A la mujer. Ah, él es muy, muy, muy dañino, en primer lugar, porque la acción viral es muy difícil de combatir. Prefería mil veces microbios que nosotros a través de medicamentos, tratamientos, evaluaciones, podemos, podemos revertirlo. Pero a nivel viral hay que sacarse el sombrero y hay que parar orejas, ¿no? Lo preventivo es lo principal. El daño es irreversible. ¿Todos los hombres poseen este virus? Generalmente, ese virus va a nivel, este, en zonas externas, ¿no es cierto? El miembro viril de pene, en el varón, es donde está mayormente ubicado. Al momento de ingresar vía canal interna a la región vaginal, este microorgan, este virus, perdón, va a actuar directamente a nivel de cuello, en una zona de transición que les explicó, que es entre el cuello y el cuerpo terino y es allí donde este virus va a ser efectivo. ¿Y esta enfermedad puede producir cáncer? Por supuesto que sí, si no es detectada a tiempo. Ah, una cosa, hay que diferenciar. Yo voy al hospital cuando tengo dolores. Me duele acá, me inca, o tengo relaciones con mi pareja, me duele como no sé qué. Incluso hay una señora que dice que parece que tuviera relaciones con un rocoto porque me arde, me desespero. Y no hay que esperar porque cuando ya arde, cuando ya molesta, es porque ya tú estás bien avanzado. El cáncer no se siente, ¿me entiendes? Y hay que diferenciar entre descensos y diferenciar es lo que es cáncer. Puedo tener un cuello aparentemente sano, no puedo tener descensos, pero mi cáncer está allí. Y la única forma es a través del tamizaje, la toma de muestras, ¿no? del Papa Nicolau. Bueno, pero de repente por falta de orientación e información, las mujeres, a pesar que sienten dolor, teniendo relaciones sexuales, lo continúan haciendo, ¿no? Frecuentemente, de repente para complacer a su pareja, de repente. Bueno, no veía la forma de cómo complacer de esa manera tan... Sientiendo dolor. Claro, ¿no? Un amor al dolor. Algo así, ¿no? Por eso el Hospital Regional se está encargando de hacer la difusión y es justo ese el motivo principal por lo que hemos venido, de diferenciar, enseñar al paciente a diferenciar lo que es descenso y lo que es un preventivo de cáncer. Diferenciar y también tenerlo en nuestra cabeza el objetivo principal. Lo que siempre se dice en el consultorio de ginecología 5, que es el preventivo de cáncer, dos cosas. La evaluación de las mamas. Evaluación mayores de 40 años a través de la mamografía o una ecografía travaginal, dependiendo de la evaluación que hace el ginecólogo encargado. El canal vaginal, la resequedad vaginal y la toma de papá Nicolau. Si hay descensos, hay molestias, qué sé yo, quistes, el consultorio de ginecología, como le decía, un grupo multisectorial, ¿no es cierto? Bien, el papá Nicolau es sumamente importante, es el único análisis que ustedes pueden hacerle a la mujer para poder identificar qué problema tiene. Ese es más que todo es un preventivo, como le digo a las pacientes, ¿no? Tú vienes aquí a determinar, tienes o no tienes cáncer y listo. Pero si tienes o no descensos, está tu consultorio gineco 4, ¿no? ¿Por qué? Porque como quería terminar de ahondar eso, debemos concluir con todos esos resultados, mamografías, ecografías, toma de papá Nicolau, Nicolau, debemos concluir con una ecografía transvaginal. Eso, todo eso lo evalúa el ginecólogo y listo, quedas lista para que anualmente hagas eso. Por decir, vienen hoy día, ¿no? Chicas, tú eres la chica de abril que se va a evaluar completo, completo, completo. Ahora, quería informar a las pacientes, nosotros estamos atendiendo el programa cobertura en forma gratuita a personas. Para el papá Nicolau, de 30 a 49 años y para la mamografía de 40 a 65. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que tienen menos años o más años del rango, ¿no? Pueden ir a planificación, se toma su papá Nicolau y luego lo derivan a consultorio de GO6 directamente para su evaluación de mamas. ¿Y en cuánto tiempo se obtiene un resultado del papá Nicolau? Es tanta la cobertura como que somos un hospital de referencia que no llega a demorar más de 20 días, un máximo, digamos, estamos exagerándolo. ¿Y en qué periodo la mujer se debería de realizar este examen? Muy buena característica. El requisito fundamental son lo primordial, lo que siempre se dice, ¿no? No estar menstruando, no tener una vida sexual, tener relaciones sexuales dos días antes o no estar usando óvulos dos días antes, tampoco, ¿no? Ahora, si utilizas óvulos, esto tiene que estar prescrito por el médico, ¿verdad? Por supuesto. Porque muchas, lamentablemente, muchas féminas tienen dolor, de repente inflamación constante y lo que hace es ir a la farmacia y comprarse un óvulo. Exactamente. Y lo que yo tengo entendido es que esto no debería de ser así porque en vez de sanarse, prolonga la enfermedad, ¿no? Sí, porque me calma el dolor, pero el virus está allí, ¿no? La alteración está avanzando y como le dije al inicio, es silencioso. Entonces, nuestro lema es el cáncer ya tiene cura, pero ¿cómo? A través de la prevención. Y la prevención es no esperar a que tengan una sintomatología X, sino de una vez asistir y controlarme. Cada año, cada año tengo que hacerlo. Bien, si usted entonces desea formular alguna pregunta, la obstetra lo puede hacer a través de veinticinco, seis, siete, treinta y cinco. Este programa está hecho para usted, para que usted lo pueda aprovechar de alguna manera con sus llamadas telefónicas, con sus consultas. Tenemos entonces ya la primera comunicación. A ver si nos ayudan por interno, por favor, para saber de qué se trata y de esa manera para que usted los pueda ayudar. Aquí, lo que también le quería preguntar es en qué casos las mujeres deben utilizar preservativo o los hombres deberían de protegerse para no enfermar a su mujer. Bueno, ¿antes de la llamada? Sí, bien, vamos a recibir entonces la primera comunicación. Muy buenos días, lo escuchamos. Está muy buena la pregunta. Tradicionalmente, gracias por la pregunta. Tradicionalmente se estipula, incluso los mismos ginecólogos lo manifiestan, ¿no? Bueno, ya no tienes útero, ya retíralo, ¿no? Pero últimos estudios, porque para eso está el preventivo, queremos prácticamente exagerar, ¿no? Evitemos. Tenemos que hacer una toma de muestra posterior a la operación y también la zona aledaña, que es el canal vaginal, ¿no? Pero muchos le preguntarán, ¿pero por qué? Si ya no tengo nada. Me han sacado el útero, los ovarios, las trompas. Es que son las del daña, el canal vaginal. Creo que había un dibujo anterior, ese canal vaginal, el introito, el canal vaginal y luego el cuello uterino. Me extraen el útero, pero toda esta zona queda expuesta. Lógicamente se puede pedir un Papa Nicolau posterior a la operación y, bueno, yo sí haría esa evaluación a manera de exageración, ¿no? Nosotros indicamos al año, al año y si deseo más, perfecto. Así es. Muy bien, entonces, ya lo sabe. Entonces, la televidente. Me hizo de todas maneras hacerse el Papa Nicolau. Le hice la pregunta acerca del preservativo. ¿Por qué utilizar el preservativo? El preservativo, en primer lugar, es para evitar el contacto directo con la zona del cuello uterino, ¿no? El cervix en sí. Tanto el roce como la afición a nivel de las relaciones sexuales va a actuar directamente sobre el cuello. A las señoras les hago este ejemplo, ¿no? Yo estoy con mi inflamación, estoy con mi descenso, todo en mi cuello está sensible. Es como si te quitaras una costra, esa piel y estáte frotando. Lógicamente estás más sensible. Adicionalo a eso, las secreciones del pene, que es un miembro externo que ingresa con microorganismos también externos, todo eso va ingresando y va actuando a ese nivel. Entonces, los microorganismos, los vacilos de Dole que existen allí, que son los que nos defienden, actúan con los microorganismos malos y hay una guerra interna, ¿no? Y el resultado, que nosotros lo vemos, es ese descenso. Ahora, puede existir descenso, yo no lo veo, no mancho mi trusa todavía, pero cuando ya lo percibo es porque adentro ya está, ¿no? Con gestionando. Lo mejor entonces es que cuando tienes descenso o tienes inflamación, pues protégete, ¿no? Con un preservativo, si no, el daño puede ser mayor. Así es, y sobre todo a la hora de evaluarse por el ginecólogo, el tratamiento muy, muy, en muchos de los casos, es también el tratamiento en pareja. O sea, los dos tienen que ir al médico. Sería lo óptimo. Les va a orientar, les va a decir qué pastilla de repente tomar. Así es. ¿Antibióticos es por lo general? Generalmente es antibiótico, como le decía, microorganismos, más que todo para lo que es la secreción. No juntemos lo que es descenso, secreciones, con lo que es virus de cáncer, ¿no? El papiloma. Bien, entremos en todo caso ya a la etapa de cáncer. Ya dejamos de lado los descensos, las inflamaciones que son las más comunes, pero también a la vez de repente las más simples, las más sencillas. Lo que ahora ha ido en aumento, lamentablemente, son los casos de cáncer al cuello uterino. ¿Cómo se trata esto o qué chequeos la mujer tendría que hacerse para evitar, pues, acabar con un cáncer? ¿Sabe por qué? Es que se está incrementando más, porque ahora ya se está haciendo el preventivo. Estamos agarrando a una población, la estamos concientizando, ellos también se están preocupando. Ahora que saben de que todo no se siente, ¿no es cierto? Entonces uno llega y dice, uy, yo tengo, creo que tengo o no puede ser que tenga, ¿no? Entonces ya están tomando medidas antes de todo lo que pueda pasarnos para poderlo detectar. Entonces hay una mayor confluencia y justo ahí en las evaluaciones salen una mayor cantidad de personas. Hablábamos acerca de las personas que tienen una vida sexual e inician a muy temprana edad. También forma parte de nuestro preventivo la consejería. Hoy en día lo que se observa es que las niñas, porque son niñas, comienzan ya su etapa reproductiva pues a partir de los 12, 13 años, cosa que antes pues no se veía, ¿no? Y esa es la importancia de la consejería que es íntegra, ¿no? Siempre la madurez física tiene que ir de la mano con la madurez mental. Porque si yo le voy a pedir a mi organismo que todavía no puede procrear, pues en muchos de los casos pues no voy a tener un buen resultado, un buen producto. Claro. Bien, vamos a recibir la siguiente comunicación. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? La escuchamos. Buenos días, señorita. Quisiera saber hasta que lo estoy entendiendo en el hospital. Muy curiosa. Buenos días, señora. Gracias por su llamada. Veo usted, la afluencia de nuestra población, la población que acude al hospital, acude a partir de las 7 y media para sacar las historias clínicas. Estamos por lo pronto atendiendo en turnos de mañana, ¿no? También tenemos ahí una conversadita con estadística para que pueda proporcionarnos las historias lo más temprano. Ahora, lo que sí les recomendamos a todas las pacientes, porque la mayoría, bueno, tenemos una vida que tenemos que cocinar todo, es prioriza tu salud. Porque cuando tú no estás, ¿quién se va a encargar de tu comida, de tu vida, de tus hijos, etcétera? Tienes que priorizar de todas maneras y tienes que hacerte un tiempo. ¿Por qué? Explico. Me evalúo. Tomo mi papá Nicolau, por ejemplo. Voy con un dolor de mamas y estos son casos que se presentan. Me duele a casa y yo diré, no quiero papá Nicolau, lo lamento, le digo. Y tenemos que prácticamente conversarles y ahondar en ellas y explicarles que la evaluación es íntegra. ¿Hay quienes se resisten a hacerse al papá Nicolau? Exacto. No es algo tan sencillo. No solo eso, es que la mayoría dicen me duele, etcétera, ¿no? Claro, pues si te duele es porque algo está pasando. Es el desconocimiento, exactamente. Pero le decía, lo que hormonalmente te actúa a nivel de canal vaginal, te actúa a nivel de mamas. O viceversa, ¿no? Entonces, lo que me dolió primero no es lo que me va a doler y el otro no. ¿Me entienden? Entonces, le digo, vas a ver, apostamos 5 a 1, dicho y hecho, vamos a verlo. Me dolió la mamas y el cuello uterino está muchísimo peor. Uno. Y dos, ¿por qué temprano? Porque a veces se tiene que hacer una evaluación más minuciosa, una colposcopía, digamos así, para ver internamente hasta dónde ha abarcado esa infección, ¿no? Esa inflamación, digamos así. Y eso pasa al otro consultorio de GEO6, pero todo esto es gratuito siempre y cuando sea una evaluación previa, previa consejería o una motivación a hacer al público, a todos los asistentes, un efecto productivo, ¿no es cierto? Para que todos sean informados. ¿El cáncer al ovario o el cáncer al cuello uterino se presenta con algunos síntomas? ¿Sangrado de repente? No necesariamente, ¿no? Hay diferentes estadios, pero siempre un cáncer va a ser asintomático. Es por eso que el preventivo es evalúate siempre. Ahora, yo tengo... Quizás cuando ya está en una etapa más avanzada es cuando ya comienzan los síntomas. Exactamente. Y el ginecólogo te va a indicar. Entonces, si el doctor se olvida, tú pregunta, ¿no? Este, por favor, ¿y cada qué tiempo tengo que venir? Tengo un tratamiento X, Y, Z, termino mi tratamiento, no lo abandono. Dejo pasar dos días y vuelvo. Doctor, esto. Ah, ya sí, ya está completo. Me evalúo. Ya está bien, perfecto, te vas. Tú solita te estás dando de alta, ¿no? A otra cosa, el papá Nicolau siempre, y cualquier tipo de evaluación tienes que ir sin menstruación. La mayoría de personas van así y lo saben perfectamente, ¿no? Entonces, no se puede evaluar. Termina su menstruación y tiene que pasar dos días para que puedan ser evaluadas. Tenemos la siguiente comunicación. Aló, muy buenos días. Gracias por llamar. ¿Cuál es su consulta? Ay, buenos días. ¿Quieres saber si esta consulta es gratuita para los que no tenemos SIS? Para los que no tienen SIS. Como le decía, gracias, buenos días. Está muy buena su pregunta. Y ese es el objetivo del hospital regional, ¿no? Por encargo del doctor Mario Luis Franco Soto, él siempre se ha encargado acerca de informar a la población de nuestro trabajo. La población que coberturamos en forma gratuita, tenga SIS o no tenga SIS, salud o cualquier tipo de seguro, cualquier tipo de seguro, repito, es de la siguiente manera. Yo tengo un papanicolado, quiero evaluarme, inicio con un papanicolado. Mi población gratuita es de 30 a 49. Estamos tratando de coberturar más poblaciones por lo mismo de que hay mayores casos, ¿no? Pero eso está en estudios superiores todavía, ya nos van a tratar de ampliar. Y lo que es mamografías, a partir de 40 a 65, nada más. Entonces, como le decía al inicio, menores de 30 años se toman su papanicolado en el consultorio de planificación, ahí se llama GEO3 o ginecología 4. En ginecología 1 creo que también se están evaluando. Luego de eso pasa a GEO6 para hacerse sus evaluaciones con, pues qué sé yo, ahí sí pasan completamente gratis. Se da cuenta. O sea, directamente entonces este examen del papanicolado se hace en el hospital regional, no en su centro de salud, el que se encuentra en su distrito. Por supuesto, porque es una población que vamos a coberturar, ¿no? Y que vamos a evaluarla en forma íntegra y anual. Ahora, si me van a referir X, el centro de salud, me van a referir, lo que sí les pedimos, por favor, es el resultado de la evaluación. Una copia fotostática, porque nos da unos parámetros para poder continuar y hacer nuestras evaluaciones y tener datos, pues ahí que nos van a ayudar bastante sobremanera. Ahora, con respecto a lo otro, otras personas que no están consideradas dentro de la población que les manifesté, no se preocupen, ustedes van con sus CIS y ya ellos son evaluados a través de esos consultorios y se evalúan en rayos X, que también tenemos ese tipo de evaluaciones. ¿Cuál es la diferencia entre cáncer al cuello uterino y cáncer al ovario? Es muy distinto. El cuello uterino, imaginémonos que el útero es un globo, el nudito del globo es el cuello uterino. Adentro, internamente el útero, ahí están los órganos internológicamente, perdón, esto es en quistes. En el útero termina como unas orejitas, digamos así, y lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Unas orejitas, por eso que se le dice conejitos, ahí hay unos globos que se llaman ovarios, ¿no? En esas zonas es donde hay gran formación de acúmulos que se llaman quistes, ¿no? Estos tienen a salir una cosa, a veces nos operan, qué sé yo, no quiero retirarme mis órganos, esto que lo otro. Pero, excelente, no quieres estiparte, no deseas, muy bien, termina de operarte, pero eso sí, cada seis meses tienes que venirte a evaluar. Porque en gran cantidad de casos terminan presentando nuevamente, ¿no? Al final, cuando es en el útero, que estamos viendo en ese dibujo, también internamente salen, ¿no? Nuestros quistes o se engrosa la pared del útero y eso hay que estarle haciendo un tratamiento, que eso sí se ve por ginecología 4. Al final, tarde o temprano, siempre vamos a terminar en algo, ¿no? En una residiva, digamos así, por eso que la evaluación tiene que ser constante cada seis meses. Ya se detecta tiempo, tiene tratamiento, se puede extirpar el tumor que está causando daño. Así es, así es. Justo ahorita que me llevamos el consultorio, había una señora, mire, le cuento el caso. La señora tiene pocos hijos, dos, tres hijos. Ha tenido problemas de mioma, de quiste, pero ella siempre lo ha dejado. Por eso es buena la evaluación periódica anual, ¿no? Entonces, ahora está bien invadido. Ese cuerpo uterino no tiene mucho por dónde anidar al huevo, ¿no? Entonces, o bien va a eliminar o bien simplemente no anida y se elimina, ¿no? Ese útero no está apto. Entonces, lo que se está haciendo es una evaluación para ver si eso es operable y que pueda regenerar el cuerpo uterino para que ella pueda estar nuevamente, ¿no? Porque es su deseo de eso. Tiene 42 años, la señora también tiene que sopesar eso, ¿no? Aunque no es difícil porque la señora está muy bien parada, también eso influye bastante, ¿no? Pero el riesgo es el siguiente. Yo constantemente voy a presentar hemorragias en el camino a mi vida. Incluso le decía, voy a caminar, sopesalo bonito, convérsalo bien con tu pareja porque voy a estar caminando en la calle y cuando me lo pienso estoy manchada en sangre y la consecuencia primordial es la anemia, esa hemorragia. Hasta que llegues a tu hospital, ya no llegas, ¿no? Entonces, sopesa bastante porque a veces no sirve, pero a veces ya un momento en que no es dable y eso lo tiene que conversar bien con su pareja y conversarlo con el ginecólogo. Bien, tenemos la siguiente comunicación. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Señorita, buenos días. ¿Qué quieres saber? ¿Cuál es el procedimiento para ser atendida gráficamente? Excelente. Muchas gracias. El procedimiento, bueno, como todo programa siempre tiene una solvencia. La evaluación es íntegra. O sea, yo ven, antes venía, ¿no? Yo sabía que quiero esto, pero lo de acá no y lo de acá sí, ¿no? Preferible, si estás dentro de tu población, empiezas a nivel de canal vaginal, luego la evaluación de mamas y si eres mayor de 40, tu mamografía, toda esa es la forma como actúa, ¿no? Esa es la manera de seguir. Con tu papá Nicolau solventas todo, digamos así, ¿no? Y luego de allí bajas a ginecología 4 con el ginecólogo, te tomas y te piden ecografías, que sé yo, y tu ecografía trabaja con todos esos resultados, te evalúas y sales ok o te va a hacer un tratamiento X. Y se determina ahí. Los otros consultorios no son gratuitos. Los otros consultorios hay que venir temprano, ¿no? En cambio, en el consultorio nosotros a partir de la cita y media para poder sacar la historia clínica. Antes se observaba que a quienes les daba cáncer era a las personas mayores de 45, 50, 60 años, pero ahora se observa que a quienes le hacen la histerectomía son a mujeres que no pasan de los 35. No necesariamente, la histerectomía no necesariamente puede ser por cáncer. La gran mayoría del porcentaje, no recuerdo bien el porcentaje, más que todo por los quistes o el útero edematizado, una miometrosis, qué sé yo, todas esas cositas. Y son indicativos para evitar una infección posterior, dependiendo en qué estadía se encuentra también, para que sea extirpado. Pero no tanto, no tanto. Creo que antes no le hacían tanta incidencia como ahora, por eso que no se ven tantos casos. Le diré que las personas mayores son las que tienen los cuellos uterinos más sanos del mundo que las que estamos actualmente en nuestra vida reproductiva. Antes tenía una vida saludable. Lo primordial es la vida saludable. El prevenir es eso. Si yo no quiero, tengo que evitarla. Por ejemplo, yo, de hecho, uno de los principales es bajar de peso, yo lo que estoy diciendo también. Por ejemplo, comer verduras, hacer una vida activa, física, etc. Así es. Bien, vamos a atender entonces la siguiente comunicación. Muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Aló, buenos días. Quisiera saber, ¿cómo debo hacer para que? O sea, primero, ¿dónde debo acercarme? ¿Qué es lo que debo llevar? ¿Un poquito de me gusta? Bien, muy bien. Vamos a ser un poquito más específicos porque ese es el objetivo de nosotros. Por ejemplo, en el caso de la señorita, suponiendo que estás dentro de la población asignada o no, yo voy siete y media de la mañana, preferible con una copia de DNI. Hay que estar constantemente modificando nuestros datos, actualizándolos. A veces nos cambiamos de domicilio y también eso hay que observarlo en estadística. En estadística es donde se hace todo. Llego, hago mi colita, si es que hay, porque a las siete y media creo que ya no hay colita. Saco mi ticket, es uno rosado, pido para GEO 5. Y luego de ahí me acerco a estadística para que me proporcionen la historia. Nosotros atendemos conforme van llegando las historias, inmediatamente las vamos atendiendo. Entonces, yo llego, espero arriba, no, tengo que estar ahí al pendiente, llega mi historia y nosotros la vamos a llamar. Estoy dentro de mi población, llego por favor con mi toma de muestras, mis evaluaciones y nosotros las vamos a asignar poco a poco y las vamos guiando. ¿En qué estadía del cáncer el paciente ingresa a radioterapia o quimioterapia? La terapia aquí nosotros hacemos hasta con y luego las evaluaciones las hace el ginecólogo. Me hubiera gustado también que viniera el doctor, pero está justo ahorita haciendo procedimientos. Pero el convenio directo es con el INEM, como le digo, van con una evaluación, no es así ir porque sí, tienen que hacer sus biopsias, llevar un tratamiento previo. Y cuando esto ya no cede, no se revierte, es donde el doctor vuelve a evaluar y él determina para poder hacer la transferencia, hacer la referencia que también es gratuita a través de nuestra estrategia. Y una cosa muy buena, muy provechosa, es que como el hospital tiene convenio directo con el INEM, tú vas con tu transferencia y te atienden. O sea, antes cuando ibas al INEM, ibas y sacabas después de cinco meses, creo, tu turno y esperas hasta no sé qué año para que te atiendan. En cambio esto es directo, cuando vas a través de nuestra referencia. Por eso nuestra estrategia es muy importante. Cuando las mujeres han pasado por un aborto, de repente uno, dos o tres, ¿son más propensas a tener cáncer posteriormente? No necesariamente, pero sí estás predisponiendo a que el cuerpo uterino tenga una mayor característica, más apto, predispuesto, digamos así, a que este sea invadido por, es que haya una alteración del tejido, ¿no? Entonces a que este pueda modificarse y si tú no tienes un tratamiento adecuado, lógicamente vas a continuar, continuar y puede ser que puedas cursar, ¿no? ¿Pueden quedar estériles? El mismo caso, no necesariamente por el cáncer, el mismo caso de esos procedimientos repetitivos alteran las paredes de tu útero. Y lógicamente, en algunos casos no, en algunos casos apenas he terminado e inmediatamente salgo embarazada, en otros no, pierden la fertilidad. Tenemos entonces la siguiente consulta, muy buenos días. Hoy día no van a ir al consultorio, creo. Sí, es una consulta. Yo tengo una niñita de un año, no sé si puedo ir y me pueden atender con la niñita, porque yo cumplo los requisitos de los 32 años, y quisiera saber si no pueden atender porque no tengo dónde dejarla, gracias. Muy bien. Hija de mi vida, lo que le digo a todas las señoras, y casualmente se presentan bastantes casos de eso, ¿no? El consultorio al que tienes que ir es a pediatría, mi amor. Pediatría te designa, te deriva, porque como decíamos, a veces puede tratarse de honguitos, ¿no? O los gusanitos. Entonces, eso lo tiene que determinar a través de evaluaciones, y si la característica que presenta tu bebé, tu niña, es óptima, o es para ser evaluada por ginecología, el pediatra es el que va a determinar a dónde te va a hacer la referencia, ¿no? Pero sí se han presentado casos de niñas, de repente de 4 o 5 años, que tienen descenso vaginal o un problema. Así es, sí, sí se presenta, pero hay que conducir bien a la paciente. Tienes que ir primero a pediatría. Pediatría hasta los 14 años, si no me equivoco, 12, 14 años, ¿verdad? Sí, y de allí ellos son los que te derivan. Por ejemplo, a veces tienen molestias de los huesos, miartrosis, no sé cuántas cosas más, ¿no? ¿Qué se le dice a la paciente? Vas a medicina, no vas a trauma ni a reúma. Primero medicina y él te evalúa y de hecho te designa. Sí, buenos días. Señorita, una cosa interesante, lo que pasa es que yo tengo 32 años y quisiera hacer mi examen completo, lo que pasa es que yo tengo una niñita que no puedo dejarla, no tengo dónde dejarla. Pero a veces si lo pueden atender con mi niñita, pues está bien, es interesante ir con ella. Gracias. Ah, ya, te entendí perfectamente copiado. Tendrás que ir con tu niña, mi amor. Si no tiene dónde dejarla. Claro, lógicamente ahí estamos, hay personal, ¿sí? Que podríamos pedirle, suplicarle para que ya las atiendan, ¿no? Pero no, no está, no, no tiene la obligación, pero tenemos que conversarlo, ¿no? Existimos dos, somos dos colegas, así que ahí podemos ir, ¿no? No te preocupes, hija. Sí la puedes ayudar. Lo que sí me gusta es que tengas esa preocupación y es bueno, no te olvides, si ya tienes niña, ya tienes tu vida sexual, tienes que concluir con tu evaluación de mamas, tienes que concluir con tu ecografía transvaginal. Y una cosa que sí le está pidiendo el hospital, todas las evaluaciones tienen que ser con el especialista, ¿no? Porque a veces decimos, está muy carito, hay más baratito, pero muchas veces lo barato sale caro. Y mejor si es en el hospital, ¿qué manera de promocionar el hospital? ¿Por qué? Porque el profesional que trabaja ahí es el mismo que te está evaluando y entre ellos se intercambian conocimientos, ¿sabes qué? Esto que... y todo está con... ¿no? Claro. Aparte del papanicolau, ¿también uno se tiene que realizar la ecografía para tener un mejor diagnóstico? ¿De qué tipo? ¿La transvaginal? Por supuesto, preferible, preferible, hija, porque es la única forma de poder detectar a tiempo si es que tenga o se está iniciando una alteración a nivel interno del útero porque el papanicolau está viendo fuera, pero ¿y adentro quién lo ve? Nadie. ¿Y cómo se presenta esta alteración? ¿Con una heridita? No necesariamente. ¿Con un granito ahí? No necesariamente. A veces el mismo quiste trasuda y esos descensos son un caldo de cultivo para que el microbio esté ahí perenne y ellos, así, en forma indirecta, van a actuar a nivel de tu cuello, te van a inflamar y luego vas a presentar todo ese tipo de morir. Ya que usted menciona los quistes, hay muchas jovencitas que padecemos, y me incluyo, de quiste al ovario. Entonces, ¿cuál es, en este caso, la solución? ¿Que consuman pastillas anticonceptivas? Porque muchas veces esos son los que recetan los médicos. Qué buena pregunta, porque mira, se espera, ¿no? Te puedes evaluar hasta cuando termina tu pubertad, un promedio de 20, todavía no llegas. Cuando ya tienes establecida, ¿no?, tu desarrollo sexual completo, tu madurez, entonces ahí vas a hacerte evaluar por un ginecólogo. El ginecólogo determinará qué es lo que va a hacer, porque hay anticonceptivos específicos, en algunos casos, no son todos, que son específicos para la característica que tiene cada quiste, ¿no? A veces tiene efecto para el quiste y anticonceptivo. A veces funciona para otras, como anticonceptivo. Los mismos anticonceptivos son los que te van a ayudar de pasadita, digamos así, ¿no? Entonces, como decíamos, cada persona es un mundo, y si yo me evalúo, veo mis análisis, todo el doctor te va a decir, este y este es el que tengo que usar. ¿Y quienes tienen quistes, tienen mayores dificultades para tener hijos? No necesariamente, ¿no? Pero sí, varía mucho, ¿no? Si hay mucha cantidad, qué tipo, qué características tiene tu útero, etcétera, etcétera. Por eso hay que prepararse. Ahora hay una preparatoria para una gestación, por ejemplo, ¿no? Madurar tu cuello, estar óptima, salud, vida, etcétera, ¿no? Para que puedas gestar, ¿no? Pero volviendo a lo que es del quiste, se hace el tratamiento, terminas tu tratamiento, porque son de meses que tienes que tomar, ¿no? Terminas, dejas pasar dos días y vas al ginecólogo. Ya vi, inclusive, vuelta te piden una ecografía para ver, tenía tal medida, ahora no lo tiene. Claro, nos estamos saliendo un poquito de tema, pero es bien importante eso, ¿no? Y va a disminuir, o queda igual, o ya desapareció, o se creció, ¿no? Eso depende de tu organismo. Pero si ya desapareció, inclusive, sigue sin tomar, etcétera, etcétera, pasan dos, tres meses, te vuelve a citar al doctor para evaluarte, porque a esa forma vemos si ya las hormonas, que ya no actúan sobre tu quiste, no actúan tampoco para que vuelvan a presentarse. Tu organismo por sí solo no vuelve a presentar, entonces estás muy bien, ¿no? Pero sí, y cuando una mujer, bueno, finalmente queda embarazada, a pesar de tener quistes, luego que da a luz, ¿elimina todos los quistes que ha tenido? En algunos casos desaparece, en otros casos nace junto con su pelotita y el bebito, ¿no? Otros casos que son muy grandes, qué sé yo, depende de la evaluación, como insisto, hay unos casos que se operan, están embarazadas, ¿no? Como sumo cuidado, dependiendo de dónde esté ubicado el quistecito. ¿Cómo fortalecer los ovarios? ¿Hay algún tipo de alimentación, pastillas, de repente vitaminas? No es específico para el ovario, sino es el organismo humano, ¿no? Siempre le digo a las pacientes, tú quieres gestar, tienes que preparar un buen nido para tu hijo. ¿Y cómo hacerlo? Es psicológica en primer lugar, una vida saludable, tanto tú como tu esposo, ¿no? Evaluar bien cómo estás, no solo anímicamente, ¿no? Los signos normales, los exámenes habituales, ¿no? Hemogramas, todo el grupo sanguíneo, conocer tu apellido, tu tercer apellido es tu grupo sanguíneo. Por ejemplo, si le pregunto ahorita, ¿sabe usted qué? No. Tal letra, con tal signo, tal letra, con tal signo. Yo soy opositivo. Perfecto, entonces estamos bien. Entonces, las personas también tienen que conocer el grupo de sangre que tiene. Claro que sí, así. Otra cosa también, saber las reacciones alérgicas. Mi hija, por ejemplo, es alérgica al ibuprofeno y debe llevar su pulsera, porque imagínate, un día que esté ahí y le van a administrar de dolor, no puede hablar, ahí nomás queda. Entonces, todo eso es muy importante. No necesariamente la paciente tiene que esperar el dolor. La prevención es esa, ¿no? Antes de y de esa forma ya no vas a tener cáncer. Y siempre es muy importante el apoyo de la pareja, ¿no? Porque si la mujer está sufriendo de inflamación, de dolor, cuando tiene relaciones sexuales, pues lo ideal es que su pareja le pregunte, pues, ¿qué te está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Y acompañarla al hospital. También eso ayuda bastante, ¿no? Así es, pero la mayoría tenemos a los esposos trabajando, que sé yo, pero para eso está el poder de convencimiento. Señora, siempre le digo a todas las pacientes, y aquí les hablo directamente, ¿no? Siempre es bueno conversarla, porque cuando nosotros empezamos con nuestro enamorado, conversamos muy bien. Pero si en el transcurso de mi enamoramiento yo veo que mi pareja está, ¡ah! me impone o no me interesa y solo me busca cuando me necesita, entre comillas, algo así, entonces no está muy bien con él, ¿no? Ya depende de ti, tienes que darte cuenta antes. Ahora, cuando ya tienes a tu esposo, ya tú conversas, es un amigo, lógicamente, es parte de ti, ¿no es cierto? Entonces siempre saberlo, conversar, enterarlo, y enterarse ambos de nuestros problemas. No solo conyugales, no solo privados, sino también todo tipo de alteraciones, inflamaciones. Tampoco no metrallarlos, ¿no? Porque... Y si es necesario que ellos también tengan que ingerir antibióticos para curar a su pareja, pues lo tienen que hacer. El tratamiento es en pareja, así es. Siempre cuando va... Porque nada sirve que ella siga el tratamiento y él no. Cuando ellas van y nosotros les llamamos, porque también anotamos el teléfono, no para llamarlas, sino por un X y Y motivo, le pedimos por favor que vayan con su pareja a aquellas que no han ido, ¿no? Y no las acribillamos a balazos, sino le hacemos entender al esposo, ¿no? Lamentablemente, por decir, tu señora está con el cuello uterino enfermito, le explicamos y ellos se entienden, ¿no? Inclusive recién ahí se enteran que tienen que hacerse una evaluación para el descarte del cáncer de próstata. Ah, y eso también, el GEO5 abarca los cinco cánceres, ¿no? Gástrico, pulmón de próstata en varones exclusivamente y mama y cuello uterino. En este caso estamos tocando este tema, pero en los otros tres casos son a través de una licenciada, una enfermera. Y más adelante en las siguientes ediciones vamos a tratar a profundizar todos los temas. No tan solo de lo que le compete a la mujer, sino también a los varones, a los caballeros. Muchas gracias por su presencia. Ha sido un gusto estar con usted aquí para informar, orientar a todas las mamitas, a las mujeres. Y no tan solo a aquellas que tienen más de 30 años, sino también a las más jovencitas, que ya desde los 15 años están iniciando su etapa sexual. Así es. Lo que siempre les digo a las pacientes es lo siguiente, y sobre todo a las jóvenes, ¿no? Que acuden. La madurez sexual y el respeto sexual empieza por uno mismo. Tú fíjate bien tu futuro madura y en base a eso tú vas a ser una buena columna para tus hijos, para tu medio ambiente, tu trabajo. Todo eso te va a dignificar. De esa manera vas a poder tener un buen futuro y podemos cambiar el mundo. Muy bueno el consejo. Se ha acabado el tiempo, de verdad, muchísimas gracias nuevamente. Y las espero en el consultorio de GEO5. Por favor, vayan temprano para poderlas atender con un gran... Con mucho gusto. Con muchísimo gusto. Bien. Muchas gracias. Gracias, gracias al Hospital Regional, entonces, por todos los días colaborar con un especialista y de esa manera, pues, proporcionar la información adecuada a la población iqueña. Nos despedimos, amigos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 10 en punto de la mañana. Este ha sido su programa Cara a Cara.